Tenemos la función x³ menos 24x² más 4x. Y te dice que estudie la concavidad y la conversidad. Y voy a estudiar todo. F' de x, sí. 3x², no. No lo voy a hacer. ¿Sabes por qué? Porque no es pinsuita. Que no es pinsuita para estudiar los extremos. No te la ponen pinsuita. Esto no va a dar números exactos y no es homobro de loco. Pero la segunda derivada, sí. La igualo a 0. Me da 8. Pongo el 8. Cojo un número a la izquierda. El 0, el 9, a la derecha. Hago ese segundo de 0, que me da negativo. Por tanto, aquí es triste. No, con besa. Esto lo llamo yo con besa, pero ya triste. Y del 9, positivo, alegre. Concava. Y ahora me dice. Hago esto. En el punto de asisa, x igual a 1, la función es creciente o decreciente. Pues para saber si es creciente o decreciente, hago f' de 1. Y me da 3 menos 48 más 4. Me da negativo. Entonces es decreciente. Y luego me piden. La ecuación del recto tangente de la gráfica en el punto de asisa, x igual a menos 2. ¿Borro? La fórmula e igual a f de x sub 0. ¿Has dicho más? ¿Qué? Has dicho más. ¿Cómo? Has dicho más. ¿Has dicho por x? ¿Has dicho más? ¿Has dicho menos? ¿Has dicho más? ¿Has dicho menos? ¿Has dicho menos? ¿Has dicho menos? ¿Has dicho menos? ¡Oh! Motín. Motín en la clase. Vamos a ver. X0 es menos 2. Y hago f de menos 2. ¿Qué me sale? Menos 2 al cubo. Menos 24 por menos 2 al cuadrado. Más 4 por menos 2. Entonces, menos 8. Menos. 24 por 4. 96 más 8. Menos 96 de aquí. Lo que hay. Ahora hago f prima de menos 2. Que se irá a sustituir menos 2 aquí. 3 por menos 2 al cuadrado. Menos 48 por menos 2. Más 4. 12 más. 96 más 4. 112. Y ya estáis sustituyó. Igual. f de X0. Menos 96. Más 112. Por X. Menos menos 2. X más 2. Y da. 112 X. 112 X. Más 122.